Sin duda fue una mañana diferente pero llena de sabor para los abuelitos del Asilo de Ancianos Hogar San José en la urbanización El Bosque. Más de 175 abuelitos del Asilo Hogar San José de Trujillo compartieron un delicioso pollo a la brasa en una grata y colorida jornada organizada por la Asociación Peruana de Avicultura en el marco de las celebraciones por el emblemático Día del Pollo a la Brasa. Estamos muy felices de celebrar el aniversario número 14 del Día del Pollo a la Brasa a nivel nacional y qué mejor momento para celebrarlo junto con los abuelitos del Asilo de la Urbanización El Bosque acá en Trujillo. El Asilo de Ancianos fue el lugar ideal para organizar este compartir con los adultos mayores ante las bajas temperaturas que se registran en la ciudad y qué mejor que este platillo. Sí, totalmente. Creo que para todos los peruanos. Es un plato bandera que a todos nos encanta y que además nos representa internacionalmente. En muchos países como en Canadá, Estados Unidos, China, Japón, Emiratos Árabes Unidos y muchísimos más. Donde llegan todos los migrantes peruanos creo que hay un pollito a la brasa. Los abuelitos mostraron alegría tras esta agradable visita y disfrutaron recordando uno de los platos que por muchos años fue el elegido en sus hogares. Hoy traen a su mente muchos recuerdos, nostalgia y también el buen sabor. El Día del Pollo a la Brasa es una jornada muy esperada por restaurantes y pollerías. Este domingo 21 de julio celebra su edición número 14, aprobada por el Ministerio de Agricultura en el 2010, con la disposición de celebrarse cada tercer domingo de julio. Fiorella Reynoso, representante de la Asociación Peruana de Agricultura, agregó que este fin de semana es cuando el consumo del pollo a la brasa se eleva al máximo que en otras fechas. Normalmente se espera que las pollerías vendan entre mínimo 50% más o hasta 200% más que un domingo regular.